Bahía Fácil como tu risa Bahía tiene la piel negra de la noche África duerme allí desde que era joven Y en su memoria música nadie la robe África duerme y alguien romperá su silencio Cuando despierte será realidad su sueño Tiene el color de tus ojos niña De tus ojos niña Tiene el color de tus ojos niña Tiene el color de tus ojos niña Tiene el color de tus ojos niña Luce la la dor Y cuando empiezo Es arrojado Un biggest Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando despiertes te hará realidad sus sueños. Gracias por ver el video. 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 Un poquito más noches de amor No meu deserto de agua Llega de amor que la sombra del aire es verdad que la sombra do ar me caiga es verdad que sin ti yo te recuerdo se me olvidó se me olvidó que te dejé se me olvidó que te dejé entre las sombra entre las sombras y 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 el recuerdo de ti me llega hoy y viene de tan lejos si me vuelvo a escapar adolescente hasta tus besos si un día tuve celos de otros brazos al verlos abrazar al verlos abrazar lo que fue mío no es por casualidad no es por casualidad no es tan bello el vivir amor que te importa que te ames si tu no me quieres ya el amor el amor que ya ha pasado no se debe recordar fui la ilusión de tu vida un día hoy represento el pasado no me puedo conformar si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar si me quisieran lo mismo que veinte años atrás con que tristeza miramos un amor que se nos va es un pedazo del alma que se arranca sin piedad y 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